Lo primero que nosotros vamos a tomar en cuenta, decíamos, los pasos que vamos a seguir para escribir una monografía. En ese sentido, esa monografía tenemos que ser muy rigurosos en la manera en la que nosotros la vamos a escribir. Esa, digamos, paso a paso, decimos, funciona tanto para personas que van a hacer su trabajo de campo, como para personas que van a hacer una revisión sistemática de literatura. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros nos proponemos hacer una monografía, lo primero que tenemos que tener en mente, pues, son cuáles son nuestros términos clave de búsqueda, cuáles son esas palabras clave. Entonces, Botero, Carvajal, Alejandro, lo que se va a denominar library, es lo que vamos a tener en nuestros equipos de escritorio, ¿vale? En nuestros equipos de escritorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nosotros vamos a descargar, aquí en las descargas, Download, lo que vamos a hacer entonces es ir a lo que tiene que ver, donde dice el Reference Manager, y al que nos interesa tener en nuestros equipos. Entonces, aquí vamos a tener dos alternativas, ¿vale? Una alternativa es la alternativa moderna, que es compatible con los Windows, pues, más actuales, ¿vale? A mí particularmente me gusta la versión de escritorio, que es la versión un poco más antigua de Mendeley. La sugerencia, por tanto, que les voy a hacer es descargar el Mendeley de escritorio, y si funciona bien, pues, sigue usando este. Si no les funciona bien, pues, descargaríamos el Reference Manager, ¿cierto? ¿Vale? Pues, entonces, vamos a ello, vamos aquí al Descop con esto, y cuando le damos en el Mendeley Descop, inmediatamente él nos va, entonces les voy a colocar esta, esta en el chat de una vez. Entonces, ese sería para descargar nuestro Mendeley de escritorio, vamos a darle a ejecutar a nuestro Mendeley de escritorio, vamos a dejar, darle todos los permisos, vamos a decirle que puede hacer cambios en el equipo, vamos a darle permisos para hacer cambios en el equipo, y una vez que nosotros hemos hecho eso, apenas nuestro Mendeley está correctamente instalado, nos va a quedar en nuestro escritorio, con un logo como este, Mendeley Descop, pues, en las Mac se ve así, en los de otros, se ve en el escritorio, donde lo hayan colocado, les va a aparecer ese loguito. Con ese loguito, al darle clic en ese loguito, les va a abrir, entonces, pues, la aplicación de escritorio de Mendeley, y con esa aplicación de escritorio de Mendeley, una vez que esa aplicación, nosotros, nos va a preguntar, bueno, ¿cuál es nuestra cuenta de usuario? Entonces, vamos a colocarle la cuenta de usuario que hemos creado previamente, usuario y contraseña. ¿Eso con qué finalidad? De que lo que hacemos en nuestro escritorio, se pueda sincronizar con lo que hacemos en Internet, con nuestra cuenta de Mendeley online, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, este tipo de aspectos como el Mendeley, una vez que lo hemos instalado, ese Mendeley nos va a aparecer, cuando abre, ahí lo estamos sincronizando todavía, cuando abre, cuando carga, vamos a buscar en nuestro Mendeley, una, en la parte superior, vamos a buscar algo que se llama tools, o se llama herramientas, y en tools u herramientas, vamos a buscar un plugin, que es el plugin de Word. Entonces, buscamos el nombre de Word y instalamos ese plugin. Ese plugin, cuando lo instalamos, nos va a decir que para poderlo instalar correctamente, debemos cerrar nuestras, nuestras aplicaciones, nuestras aplicaciones de Word, nos toca cerrarlas, y una vez cerradas, entonces ya se puede instalar, y una vez instalado, les va a aparecer algo como, este, este, complemento, que antes sus Word no tienen, o no tenían. entonces, en referencias, nos va a aparecer, un complemento, de Mendeley, que antes no estaba. Una vez que nosotros, hemos llegado a ese punto, vale, entonces, nosotros, podemos llenar, nuestro Mendeley, con la información, de nuestros artículos, de interés. Entonces, la recomendación, que les hacía un poco, y a la cual, digamos, ustedes, en estos momentos están, es, crear una carpeta, con el nombre, de sus, trabajos de investigación, o sea, si mi investigación, es en, cáncer, si mi investigación, es en, en depresión, etcétera, pues entonces, voy a crear una carpeta, con ese nombre, para, en esa carpeta, cargar, los artículos, que he hecho, previamente, pues la búsqueda, en ese sentido, una vez que nosotros, hemos cargado, esos artículos, por ejemplo, en este caso, como hacemos, la creación de carpetas, cuando estamos, la primera vez, lo podemos hacer, donde dice, crear folder, o también lo podemos hacer, donde dice, agregar manualmente, lo que mencionábamos, hace un momento, sobre tools, está aquí arriba, sino que no sé, si ustedes lo alcanzan a ver, y, y, a mí me aparece, desinstalar, porque, en mi caso, pues yo ya lo tengo instalado, a ustedes les debe aparecer, como instalar, entonces, instalar, login, in the world, eso es algo, un paso importante, tenerlo instalado, vale, una vez que hemos hecho eso, creamos nuestra carpeta, por aquí, agregar aquí, o, agregar aquí, y al final, y una vez hecho eso, vamos a, agregar entonces, perdón, vamos a crear carpeta, aquí en crear carpeta, o aquí donde dice, crear carpeta, y aquí donde dice, agregar, fíjense que las alternativas son, agregar una carpeta, agregar, perdón, agregar un archivo, agregar una carpeta, revisar una carpeta, o agregar una entrada manualmente, la sugerencia es que las agregaciones manuales, pues no las hagan, porque para eso tienen su Mendeley, y han descargado, como les voy a explicar, en un momento, para que todos esos archivos estén, cargados, entonces, agregaríamos archivos, normalmente es lo que vamos a hacer, agregar archivos, que hemos descargado, de las diferentes bases de datos, y, esos archivos, una vez cargados, nos van a quedar, en nuestra carpeta, entonces, por ejemplo, mi carpeta, sobre, Zika, ¿cierto? tiene este conjunto de artículos, 22 artículos, pero, yo puedo, aquí donde dice, tools, revisar, si esa carpeta contiene duplicados, entonces, me dice, que no tengo duplicados, en Zika, en esta carpeta, no hay artículos repetidos, ¿eso qué significa? que, si yo busco en Scopus, y busco en PubMed, algunos artículos, pueden estar en ambas bases de datos, el gestor bibliográfico, solo con un clic, me permite, saber, que mi carpeta, está libre, de duplicados, me los elimina, entonces, lo primero sería, crear carpeta, cargar los archivos, y luego, check for duplicates, en esa carpeta, entonces, así, yo ya puedo saber, que esa carpeta contiene, los artículos, que son de mi interés, y no están repetidos, y estos artículos, son los que yo voy, a utilizar, entonces, por ejemplo, este artículo, de Darby, Kevin y Castro, me aparece, del lado derecho, toda su información, y si yo quiero verlo, a texto completo, puedo darle, un clic aquí, y el automáticamente, me va a enviar, a poderlo ver, un poco más grande, yo también puedo, ajustar esto, puedo ampliarlo, puedo cambiarlo, para que me muestre, por años, entonces, voy a empezar, a leer los más recientes, simplemente, con un clic, también puedo, buscar, en esta carpeta, por ejemplo, qué artículos, hablan de familia, que a veces uno dice, no sé, qué artículos, voy a escribir un artículo, o voy a escribir una idea, que me hablen sobre familia, entonces, por ejemplo, Family, en Zika, no tengo artículos, que hablen de familia, como tal, pero, en todo a mí, en todos mis documentos, vamos a ver, sí, qué artículos, hablan de familia, y entonces, él me lo empieza a subrayar, me empieza a decir, bueno, mira, tienes, todos estos artículos, hablan de familia, que a veces a ustedes, les puede pasar, que van a escribir algo, y dicen, bueno, yo hoy quiero hablar, de factores, de riesgo, en depresión, pues voy a hablar, voy a buscar entonces, qué artículos tengo, porque no me acuerdo en este momento, y entonces, puedo buscar aquí, por factores de riesgo, puedo buscar por depresión, y voy a ir explorando los títulos, y voy como acordándome un poco, de qué es lo que tengo en mi biblioteca, ¿vale? Entonces, lo primero, un poco, es empezar a nutrir nuestras bibliotecas, de aquellos temas, entonces, hay carpetas, por diferentes temas, una vez nutrida esa carpeta, eliminar duplicados, check for duplicates, una vez hecho eso, si tengo duplicados, me voy a fijar entonces, él me va a decir inmediatamente, si los tengo que fusionar o no, es decir, él me va a identificar, y me va a mostrar un porcentaje de similitud, ese porcentaje de similitud, se expresa, en términos de, un, gris, que cubre, digamos, prácticamente, todo, de forma horizontal, cuando ese gris, es un gris, que, lo podemos fijar a la mitad, un 50%, cuando está por debajo del 50%, pues, puedo empezar a revisar, uno a uno, si es igual o no es igual, pero si está por encima del 50%, podríamos decir que son igualitos, porque, ¿qué es lo que los hace variar? que en algunas ocasiones puede aparecer, con el nombre, Botero, en otras ocasiones, Botero Carvajal, en otras ocasiones, Botero con, no sé, de pequeña, etc., ¿no? es la misma persona, pero se ha escrito de forma diferente, ¿pueden silenciar el micrófono? ¿Por favor? No sé quién, Lina Marcela Nieva, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Gracias, Entonces, en ese sentido, tenemos, pues, una herramienta, que nos ayuda un poco, como a saber, ¿qué tenemos? ¿Vale? Y lo interesante, es que nos permite pasar rápidamente, a nuestra investigación, entonces, por ejemplo, esta era la, les hablaba ahorita, de verlo a texto completo, rápidamente, y como, por ejemplo, si tengo que pagar, para poderlo leer a texto completo, puedo utilizar el DOI, y, abrir, una página, que se llama, SciHoop, SciHoop, y este SciHoop, pues, es básicamente, una herramienta, también, que podemos utilizar, para leer, gratuitamente, pegamos el DOI, y cuando le damos en abrir, es una herramienta, que, nos trae, el artículo a texto completo, sin haber pagado, por él, ¿no? Vamos a ver, si nos termina de cargar, entonces, SciHoop, pues, va a ser una herramienta, que vamos a usar, complementaria, para poder leer a texto completo, nuestros artículos, y, vamos a ver, entonces, la funcionalidad, que tiene, pues, Mendeley, en, nuestro, nuestro Word, esa funcionalidad, es que, una vez que nosotros, le hemos dado, todos los permisos, a, Mendeley, para que haga cambios, en nuestro equipo, él, va a quedar, correctamente, instalado, y nos debe aparecer, entonces, cuando abrimos, nuestro Mendeley, en Tools, que, ese plugin, ya está, en nuestro equipo, y está funcionando, es decir, no nos dice, que lo instalemos, sino que, más bien, lo desinstalemos, pues, en el caso mío, dice, desinstalar, es porque, yo ya lo tengo, entonces, volviendo aquí, yo puedo, entonces, colocar, la idea, que quiero, ¿no? puede ser esta, la idea, 1, de mi introducción, y, utilizar Mendeley, cuando yo le doy click, no me voy a asustar, él siempre me va a minimizar, digamos, mi página, de Word, para poder, funcionar, entonces, dice, Word is waiting for, para poder hacer, la citación, de, del documento, nada que me carga, voy a volver nuevamente, a, intentarlo, entonces, aquí me sale, la pantallita, entonces, de, qué autor, y en dónde lo busco, si yo, por ejemplo, tengo mis carpetas, pues, yo puedo decirle, mira, busca en tal biblioteca, pero, voy a dejarlo en mi biblioteca, y puedo escribir, entonces, aquí, por, entonces, decíamos, que tengo, sobre familia, entonces, me aparecen, todos estos, o, si yo ya sé muy bien, cuál es el título, del artículo, pues, lo copio, y lo pego, ¿no? Entonces, supongamos que, para soportar, eh, mi primera idea, sobre familia, voy a utilizar, pues, el más, reciente, que puede ser, digamos, este, Samuel, le voy a dar, ok, y aquí, le voy a dar, red file, no importa, que eso me brinque, no importa, que me salga, este mensaje, es simplemente, como que a, Mendeley, le gusta que las cosas, las hagamos, muy rápido, y si no demoramos, pues, nos sale, este mensajito, simplemente, le damos, red file, y aquí, nos va a aparecer, entonces, que la cita, se está formateando, en el formato, que tenemos, entonces, sale la cita, y, basta con un solo clic, para yo, insertar la bibliografía, aquí, en insertar bibliografía, de una vez me aparece, y me queda, entonces, y yo puedo decir, ah bueno, pero es que esta idea, también, entonces, me paro en ella, se subraya, voy aquí, donde dice, insertar o editar, citación, y, pues, sigo buscando, otro artículo, que también hable, de familia, este ya lo usé, puedo decir, por ejemplo, este, digamos, de psicotema, mexica, ok, retry, y, automáticamente, pues, digamos que los que utilizamos APA, sabemos que se organiza por, orden, alfabético, automáticamente, ajusta de una vez, absolutamente todo, si, yo estoy usando, por ejemplo, Vancouver, entonces, voy a clic, y le doy en Vancouver, y, pues, él automáticamente, también, hace el ejercicio, de cambiarme, la forma de citación, y referenciación, ¿sí? Lo único que yo tendría que hacer, es escribir aquí, referencias, y, pues, iríamos utilizando, las ideas, como tal, si yo, por ejemplo, hago, alguna actualización, en mi Mendeley, vale, supongamos que, yo en mi Mendeley, cuando le doy clic aquí, resulta que, estoy explorando, y le hace falta el año, no me lo puso, entonces, yo sé, que ese año, es el año 2016, y yo lo puedo, escribir, vale, actualizarlo, ¿cómo hago entonces, para que, se sincronice todo, para que el cambio, que yo hice, en mi Mendeley, el escritorio, quede, también online, voy a darle aquí, donde dice, sincronizar, al sincronizar, él va a cargar, todos los cambios, que yo haya hecho, entonces, la recomendación es, ustedes trabajan, en sus Mendeley, antes de irse, darle sincronizar, para que, lo actualice, con un suficiente tiempo, porque, cuando tienen muchos datos, pues, él se demora, un poco, en esa actualización, y, cuando están trabajando, en su Word, esas actualizaciones, que, pronto hicieron, en alguno de estos, supongamos que, aquí le faltaba el año, ya lo agregaron, pues, entonces, simplemente le van a dar aquí, en, regresar, y si hay alguna actualización, él la va a agregar, si no la hay, va a quedar igual, entonces, hasta aquí, hemos visto, la herramienta, Mendeley, en términos de, la utilización, de, referencias, cuando, la referencia, que me pide mi profesor, no está, entonces, voy a ir a donde dice, más estilos, y él me va a abrir, entonces, una nueva pestañita, donde, me aparecen, los que están, pero también, yo puedo, volver a abrirla, de más estilos, porque, se me cerró, no sé qué, entonces, puedo ir aquí, donde dice, a, obtener más estilos, y puedo buscar, el estilo, que el profesor, me pide, y si, por ejemplo, es este, pues le digo, instalar, o, lo tengo que descargar, lo puedo descargar, pero normalmente, están ahí, para instalar de una, los instalamos, lo seleccionamos, y lo dejamos, entonces, nos va a aparecer, con un chulito, digamos, en verde, y cuando regresamos, a nuestro Word, cuando regresamos, a nuestro Word, aquí nos va a aparecer, entonces, el estilo, que hayamos, acabado de descargar, o sea, si no, por ejemplo, la APA séptima edición, digamos, que a nosotros, no nos aparecía, toca ponerla, entonces, yo voy encargando, para que aquí, me aparezcan los estilos, que yo más utilizo, entonces, Vancouver, el resto, Vancouver, lo puedo dejar allí, y que se quede, entonces, como Vancouver, el estilo de citación, ¿sí? Entonces, esto, digamos que, para la manera de, trabajar con Mendeley, hemos visto, entonces, como insertar una cita, como también, esa cita puede ser editada, o sea, yo puedo pararme aquí, y editar una cita, agregarla, y me pregunta, entonces, yo puedo pararme, nuevamente, por ejemplo, aquí, o donde quiera, digamos, agregar esa cita, entonces, entonces, ¿qué autores hay por, por la U, H1, tenemos este, yo puedo, editar, los que, los que quiera, entonces, por ejemplo, este, hay uno que aparece, no autor, entonces, en esos que aparece, no autor, pues yo voy a verificar, si literalmente, no hay un autor, si de pronto, no lo encontré, me lo pone como no autor, y eso, digamos que, también me puede, pues ser muy útil, ¿vale? porque en esos, por ejemplo, de la 1 a la 5, hay uno que aparece, sin autor, decía no autor, por ahí lo, lo canse a ver, pero, parece que lo, lo corrigió, ¿no? Entonces, es muy sencillo, la utilización de Mendeley, para, para ajustar nuestros trabajos, de una forma, digamos, muy rápida, y entonces, simplemente, cambiamos, a la norma de presentación, que nos piden, pues cada uno de los profesores, pues ahí tienen alguna pregunta, está siendo claro, digamos, la explicación, de, de Mendeley, vale, no, no he llamado a lista, debes como aprovechar el tiempo, un poco, para que, que nos rinden, entonces, la herramienta, como tal, Mendeley, pues está aquí disponible, ahora lo que vamos a hacer a continuación, es, como explorar un poco, eh, como hacemos esas, eh, descargas, ese artículo, finalmente, parece que no, le damos volver a cargar, refrescar, y ya nos aparece, sí, el artículo completo, no nos aparece, refrescar, entonces, a continuación, pues, por ejemplo, podríamos, pues ya hemos hecho el ejercicio un poco, con, Pugmet, entonces, decíamos que la recomendación con, para buscar en Pugmet, era tener abierto, tanto Pugmet, como los Mesh, entonces, ustedes ya tienen sus términos clave, de búsqueda, de búsqueda, con esos términos clave, pues los vamos a introducir, digamos, en nuestros, Pugmet, en la búsqueda avanzada de Pugmet, y, eh, yo tengo aquí filtrado, por revisión y revisión sistemática, entonces, aprovecho que ya tengo este filtro colocado, les voy a mostrar como se ponen estos filtros, pero también, para decirles que cuando queremos saber un vacío, que existe en la literatura, lo mejor sería focalizarnos sobre, revisiones y revisiones sistemáticas, porque lo que hacen las revisiones sistemáticas, y las revisiones es, sistematizar un conjunto de artículos, que comparten un tema en común, entonces, eso nos permite como identificar rápidamente, cuáles son esos, qué es lo que se sabe, y qué es lo que no se sabe, ¿dónde encontramos eso? normalmente lo vamos a encontrar, en la introducción de la revisión, o en la introducción de la revisión sistemática, o sea, de entrada nos van a decir, ¿por qué están haciendo esa revisión? no sabemos esto, entonces vamos a hacer la revisión, ¿vale? y como esa revisión se hace, pues leemos también los resultados o la discusión, o sea, listo, no se sabía de esto, ahorita sabemos esto, pero qué vacío quedó, ah, pues este, ah, bueno, yo parto de ahí para hacer el trabajo de campo, ¿vale? entonces, entonces, dicho así, ¿cómo hacemos esto? pues vamos a borrar aquí los filtros, introducimos entonces, un concepto de búsqueda, entonces decimos que land lo utilizamos con conceptos claves, vamos a darle a buscar a esto, luego por el ejercicio, nos salen esta cantidad de resultados, nos permite ver un poco como la tendencia que tiene ese elemento, y entonces los filtros los vamos introduciendo por aquí, si por ejemplo no me aparecen estos filtros, yo puedo, aquí donde dice agregar filtros, puedo marcar los que yo quiera, o sea, si no me aparece el de revisión sistemática, por ejemplo, pues lo busco, entonces, en el caso de nosotros, pues ya aparece allá afuera, por tanto aquí no, pues no está, pero si yo dijera, bueno, vamos a mirar entonces, eh, menos que los reportes de casos, pues yo también los tengo allá salidos, pero, son los que más utilizo, lo que es lo que de pronto no está, pues lo puedo agregar, por ejemplo, este, show, y entonces, me va a aparecer, entonces aquí, el que acabo de agregar, todos los que vaya agregando, me van a ir apareciendo, entonces, en ese sentido, cuando queremos saber vacíos existentes, yo podría filtrarlo, entonces, por, cuántos de estos 83.000, son revisiones sistemáticas, por ejemplo, solo 1.137, son revisiones sistemáticas, y cuántos de esos son revisiones también, entonces, ya subimos a 5.040, entonces, también yo puedo decir, bueno, pero quiero saber lo más reciente, ¿no? Entonces, los últimos, el último año, los últimos 5 años, no puedo quedar en este rango, puedo filtrarlo también por edades, saber sobre adolescentes, sobre niños, por ejemplo, el conjunto de revisiones sistemáticas, están, quizás porque la palabra que usé, fue adolescente, ¿vale? Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, la depresión, ¿no? como categoría, y la voy simplemente a buscar, en depresión, tenemos 60.000, que son revisiones y revisiones sistemáticas, si yo le quito esto, esto me va a dar, pues, mucho más, pero, para el ejercicio que quiero mostrarles es, si yo quiero saber, en dónde se ubica, digamos, la población de depresión, en términos de Pugman, pues, fíjense que la depresión es investigada, pareciera que en estos, en estos filtros, vamos a mirar si, al colocar, por ejemplo, edades, es porque tengo marcados esos filtros, y entonces yo puedo mirar, si aparecen, pues, más edades, o sea, si yo, por ejemplo, digo, a mí me parece que la depresión, aparece a lo largo de la vida, inclusive, en un recién nacido, pues, lo marco, pero, pues, si uno ya sabe que no, pues, entonces, no, ¿cierto? Entonces, marcaríamos, según nuestro, nuestro conocimiento también del tema, y así mismo, pues, yo puedo decir, bueno, ¿qué hay en depresión, en una población específica, en una población específica, ¿no? Y así también eso me ayuda, como a focalizarme, a focalizarme. Entonces, como el ejercicio que queremos hacer, es un poco de decir, bueno, ¿qué hacemos entonces con los resultados? Yo puedo, aquí donde dice enviar a Citation Manager, que sería el archivo de gestor bibliográfico, todos los resultados de esta página, o todos los resultados por la selección de los resultados, la selección sería marcar uno a uno, marco el primero, marco el tercero, etc. O todos los resultados, y cuando le pongo todos los resultados, me dice que solamente me va a entregar 10.000 citaciones, en este archivo. Entonces, si yo tengo 60.000 resultados, pues, no sería como la mejor manera. Me fijo entonces en el, forma en que me los muestran. Bueno, puedo marcar aquí, del más reciente, o el que mejor se ajusta a mi, búsqueda. Entonces, lo mejor sería, el que mejor se ajusta, y él me va a entregar entonces los 10.000 que mejor se ajustan. Esa es una manera. La otra manera sería disminuir, pues, la cantidad, digamos, de resultados. Entonces, yo podría empezar a decir, bueno, solo los que están a texto completo. Creería yo que no va a cambiar mucho los resultados. Ah, bueno, sí cambió. Además, puedo decir que sean los más recientes, del último año. Bueno, tengo 4.666. Entonces, para el ejercicio, pues, nosotros podemos decir, bueno, enviar, citation manager, y él me puede decir entonces, lo que yo aún necesito. Por el, solo el ejercicio que vamos a hacer, voy a decir, que, solamente los de esta página. Entonces, los de esta página, son alrededor de unos, eh, 20 resultados, aproximadamente. 10 resultados en este momento. Entonces, 10, voy a crear el archivo. El archivo se descarga, y se descarga en un formato, que es un formato que es, n.bip, que es el formato, entonces, del gestor bibliográfico, según PubMed. Sin embargo, cuando nosotros, eh, estamos haciendo la búsqueda, en, en, en Scopus, por ejemplo, ya en Scopus, el, el, el panorama, cambia, y ya buscaríamos, formatos RIS, que es el formato, de gestor bibliográfico. Para propósitos, digamos, del día de hoy, vamos a hacerlo con, eh, Science, Direct, los que ha avanzado, entonces, depresión, para hacer el ejercicio, entonces aquí, él me dice, bueno, hay artículos, ya 2023, 10, 10, eh, tipo de artículos, cuáles, entonces me interesan, por ejemplo, los artículos de revisión, eh, en ciertas áreas, en particular, puedo hacer como esos filtros. Entonces, ¿cuál es el ejercicio un poco? Que, mmm, si yo estoy haciendo una revisión exploratoria de literatura, una revisión sistemática de literatura, pues yo tengo que claramente delimitar, antes de empezar a hacer las búsquedas, qué es lo que voy a buscar, y en dónde lo voy a buscar, ¿vale? Si yo voy a hacer un trabajo de campo, pues, en últimas, lo que me interesa es un poco decir, bueno, voy a tratar de mostrar un poco el estado actual de la cuestión, en nuestro estado del arte. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este caso en particular, eh, vamos a ver si, eh, lo tengo que hacer a través de la base de datos de la universidad, para poder, que lo podamos visualizar. O sea, hay una opción de, seleccionar los artículos, por aquí. Si lo pongo como artículo de revisión, todo esto es un artículo de revisión, pero no me parece la opción de loguear, de descargarlo, revisarlo, como formato RIS. Entonces, vamos a mirar así, al hacer el registro, directamente, aunque, pues, la manera un poco, yo aquí, ya no tengo ni en cuenta. O sea, apenas yo me logueo, eh, ya me aparece esta misma opción. Sandra? Vale. Entonces, con esta opción, que tenemos acá, yo puedo marcar, todo, son los 25 artículos, yo también puedo ir al final, y decirle, me muestre, los 100 resultados, por página, y si tengo 74 mil, pues, uno no se va a poner a esperar, de 100 en 100, ¿cierto? Pues, queríamos un poco, reducir, la cantidad de, o sea, refinar un poco la búsqueda, esto está muy amplio. Entonces, refinar un poco la búsqueda, pero, el ejercicio es un poco, el mismo, aquí, le damos, exportar, y, buscamos el formato RIS, que es el formato de gestor bibliográfico. Entonces, este formato de gestor bibliográfico, descargaría en un solo archivo, 100 artículos, de una vez, con todos los datos, años, autores, eso nos ayuda, nos agiliza muchísimo, el proceso, y volviendo nuevamente, a nuestro mendre, o sea, una vez descargados, nuestros archivos, entonces, lo que haríamos sería, en la carpeta que hemos creado, vamos a darle agregar, y nos pregunta, entonces, ¿dónde está ese archivo? Pues bien, ese archivo, que está aquí, se llama, putmet de depresión, que lo descargué, hoy a las 7.23, y luego, simplemente, abrir, y automáticamente, pues, esta carpeta, va a incorporar, el total de esos artículos, o sea, que va a terminar de 22, va a terminar, entonces, en 10 más, por lo menos, que en los de putmet, ¿no? Y puedo entonces, hacer, check for duplicate, para saber, si en esta carpeta, hay duplicados, o no. Una vez hecho eso, entonces, nosotros ya tenemos, unos insumos, para, sentarnos a escribir, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, en este, proceso, porque, la gran mayoría de ustedes, están haciendo, revisiones sistemáticas, la mayoría, pues, es un poco, ir un poco al detalle, de lo que, vamos a ir haciendo, en la escritura, de esos protocolos, de revisiones sistemáticas, entonces, con, con el ejercicio, digamos, que, que debemos adelantar, nosotros, vamos a escribir, en primera instancia, nuestra metodología, entonces, como, hacemos esa, digamos, búsqueda, de esa metodología, entonces, nosotros, para eso, vamos a utilizar, bueno, antes que nada, vamos a ir a, una plataforma, que se llama, Ecuador Network, y Ecuador Network, básicamente, nos habla, de, la calidad, y la transparencia, en la investigación, en salud, entonces, si ustedes dicen, bueno, yo quiero ser, una persona, que hace investigación, de calidad, con transparencia, pues, entonces, vamos a utilizar, los protocolos, C4, entonces, como, al principio, de la clase, les decía, si yo, tengo una pregunta, de prevalencia, entonces, lo que me dicen, es que, utilice, cuestionarios, vale, esos cuestionarios, los vamos a encontrar, en estudios, observacionales, normalmente, entonces, hay un protocolo, para estudios, observacionales, sí, ¿cuál? el stroke, ¿eso qué significa, profe? Significa, que cuando ustedes, le dan clic, en su, en E4 Network, y, van al protocolo, stroke, ese protocolo, les dice, ok, bueno, usted va a hacer, un estudio, observacional, combinado, usted va a hacer, un estudio, observacional, de cortes, de casos, y controles, o un estudio, observacional, transversal, entonces, la mayoría de ustedes, en sus pregrados, van a hacer estudios, transversales, observacionales, eso no significa, que ustedes no puedan hacer, casos y controles, o no significa, que no puedan hacer, estudios de cortes, los pueden hacer, pero entonces, ¿cuál es la invitación? Pues que conozcan, cuáles son las características, o qué tiene que tener, porque finalmente, lo que estamos diciendo, es calidad y transparencia, o sea, no es tanto, ¿qué opina el profesor Alejandro, sobre qué tiene que tener? No, ni el profesor que usted tenga, como director o director, o sea, de eso no se trata, se trata un poco de, ponernos de acuerdo, sobre qué elementos, debe tener, un diseño, de investigación, que se llama, estudio de cortes, ¿vale? Entonces, usted lo que le invito, pues es a que descargue, los archivos, si considera, que ese es su diseño, y traduce, y va leyendo, va leyendo, va leyendo, va leyendo, hay recursos en español, pero pues, la invitación es un poco, a que, hagan esa, esa lectura, en, en español, por ejemplo, aquí tenemos el, en español, vale, entonces, tenemos, ensayos aleatorios, estudios observacionales, desde mi punto de vista, creo que ustedes van a utilizar mucho, los strokes, y las revisiones sistemáticas, con Prisma, y sus diferentes extensiones, también podemos tener, reportes de caso, que eso, también es una manera, también de, de publicar, o una manera, también de investigar, sería un, un, trabajo de campo, donde reportamos un caso, o una serie de casos, pues también, ustedes pueden decir, ah, bueno, profe, yo quiero explorarlo, pues pueden ir al protocolo CARE, y empezar entonces a decir, que tiene que tener su protocolo, como para que sepan, entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea, en el reporte de caso, ustedes tienen que mostrar, cuál era el diagnóstico, cuál fue el tratamiento, y muy detallado, y, qué resultados se obtuvieron, de ese tratamiento, ¿sí? una línea de tiempo, por decirlo así, o sea, el paciente ingresa, en estas características clínicas, se realiza este procedimiento, y estos son los resultados, ¿vale? Entonces, esto para los médicos, para los, eh, principalmente, hasta odontólogos, también pensaría, funcionaría supremamente, pues bien, los psicólogos también, o sea, creo que todos los profesionales de salud, podríamos hacer, reporte de caso, como trabajo de investigación, ¿no? eh, investigación cualitativa, entonces, aquí es interesante, el SRQR, que son los criterios, para la investigación cualitativa, en general, y el COREG, que es la extensión, es cuando, ustedes dicen, yo voy a hacer una entrevista, o voy a hacer un grupo focal, entonces, ¿qué tiene que tener mi grupo focal? ¿qué debo de decir? en términos metodológicos, ¿vale? entonces, ¿qué es lo interesante? o ¿cuál es la invitación, como para su segundo parcial? el segundo parcial, ustedes recuerdan, eh, pues ya vamos a meternos en la parte metodológica, ¿vale? y esa parte metodológica, pues tiene unos, criterios, esos criterios que nosotros vamos a seguir, van a depender, de, nuestra, eh, pregunta de investigación, entonces, ustedes, a vuelta de correo, por los parciales que cargaron, que les voy a devolver, como retroalimentaciones, sobre sus preguntas, y los posibles diseños, que pueden ajustarse, entonces, ustedes pueden decir, bueno, el profe me sugiere, que haga este, a esta pregunta, a esta pregunta, con esta metodología, entonces, voy a explorarla, supongamos que yo le digo, que es un estudio observacional, transversal, pues usted va a ir a, la extensión Struck, aquí, y le abre esto, y usted dice, ah, me dijo que era este, bueno, voy a conocerlo, en qué consiste, qué debe tener, qué debe tener, anticipaciones, un poco, conocer cuáles son mis variables, cómo las voy a medir, qué posibles valores van a tener, cómo voy a calcular la muestra, entonces, son preguntas mucho más específicas, que corresponden, a cada uno de los, eh, temas de investigación, por eso, digamos que, el curso como tal, más que, eh, darles información, es un poco, aplicar la información, en sus propios, proyectos de investigación, entonces, como la gran mayoría de ustedes, van a hacer, monografías, entonces, vamos a irnos, a los, protocolos, de las, revisiones, sistemáticas, entonces, cuando vamos a los protocolos, de revisiones sistemáticas, tenemos, tenemos bastantes, eh, protocolos, incluso para, acupuntura, etcétera, pero, el que, pues, nos interesa un poco, puede ser este, de las revisiones, exploratorias, de literatura, que es muy, muy probable, que se termine realizando, y, el prisma, 2020, que es básicamente, como la guía, para hacer revisiones sistemáticas, una actualización, de la guía, entonces, que es lo, eh, como importante acá, pues, principalmente, que si, nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a hacer una revisión exploratoria, esto es una Scoping Review, donde le damos click acá, nos abre, todo esto, y, eh, tenemos, pues, la explicación, de punto por punto, en full texto, pero también, aparece, mmm, algunas, digamos, extensiones, que nos pueden, digamos, pues, en ocasiones, se parecen versiones en español, que nosotros podríamos, eh, utilizar, ¿no? aparece, por ejemplo, en japonés, no la veo en español, en este momento, pero, iríamos entonces, directamente, directamente, a, la página, donde, podemos consultar, digamos, este, este protocolo, y este protocolo, si bien está alojado, en ecuator, ellos tienen su propio lugar, o sea, cada uno de ellos, pertenece, digamos, a una organización, a una manera, digamos, de hacer, investigación, entonces, en este caso, nos vamos a visitar, la página, de, eh, prisma, como tal, entonces, en este prisma, pues, por ejemplo, en este link, pasamos de, ecuator, y quiero ir entonces, a, prisma, y esto es, digamos que, si, ok, esta es la página, de prisma, en la que vamos a encontrar, los, distintos, como elementos, entonces, por ejemplo, que necesitamos, para nosotros, empezar a, adelantar nuestra revisión, lo primero, es, un poco, este, flujograma, de, prisma, que tenemos aquí, vale, entonces, este flujograma, cuando le damos click aquí, nos, esto antes no estaba, o sea, antes uno le daba click, y te descargaba, de uno, el flujograma, la actualización, de prisma, 2020, nos dice, bueno, si usted solamente, va a registrar, bases de datos, o sea, su revisión, solo se va a basar, en bases de datos electrónicas, entonces, utilice este, pero, si usted va a utilizar, bases de datos electrónicas, y otras fuentes, utilice este, y otras fuentes, a que nos referimos, ah, pues que yo voy a la biblioteca, a literatura gris, y busco, en la literatura gris, eh, tesis, libros, vale, y también voy a hacer revisión, con material impreso, como tal, es decir, de doctorado, etc. ¿Ok? Entonces, casi que, la mayoría, digamos, de, de ustedes, van a hacer una nueva revisión sistemática, o sea, van a iniciar una revisión sistemática, porque estos que tenemos aquí, es cuando queremos actualizarla, o sea, nuestra revisión, se hizo, hasta el año 2000, y ya estamos en el 2025, entonces, yo quiero hacer una actualización, de mi revisión, entonces, voy a utilizar este, de update, con el caso de nosotros, muy seguramente, vamos a hacer solo, eh, bases de datos, varios, entonces, cuando le damos click, en esa, en esa, en ese link, y nos descarga ese archivo, nos aparece, este flujo grama, y, yo creo que aquí, voy a terminar un poco, como la clase, voy a explicarles, un poco este flujo grama, para que tengan en mente, cuando ustedes dicen, voy a hacer una revisión sistemática, o sea, voy a hacer una revisión, o, los que están haciendo trabajo, de campo, quieren hacer trabajo, de campo, no tienen que hacer esto, ¿vale? sino que lo que hacen, es, buscan y seleccionan, de manera, eh, un poco más narrativo, un poco más a criterio, de ustedes, lo más relevante, hemos enseñado, un poco como encontrar, información relevante, pero, para escribir, ya sus, eh, sus introducciones, pues, ustedes se han basado, en lo mejor de lo mejor, ¿no? Pues bien, ¿qué dice acá? Dice, identificación de los estudios, en bases de datos, y registros, entonces, hay cuatro, bueno, hay dos etapas, antes había cuatro etapas, hay dos etapas, la primera etapa, es la de identificación, y la otra etapa, es, la de revisión, de screen, ¿vale? En la etapa de identificación, entonces, ustedes, aquí les dice, ¿cuáles, eh, casi que, eh, datos han sido identificados, y de dónde han sido identificados, entonces, estos, eh, archivos, identificados, de bases de datos, y cuántos son registros, cuando nos referimos a registros, es porque, eh, hay algunos de ustedes que, sus preguntas, se contestan con registros, de, ensayos clínicos, entonces, uno consulta, bases de datos, de ensayos clínicos, y ellos tienen, son registros, entonces, son como informes de laboratorio, muy resumidos, ¿cuántos registros, y cuántas bases de datos? Ah, bueno, listo, busqué, por ejemplo, clinicaltrial.gov, esa es una, una fuente de registro, otra puede ser, coprame library, es otra fuente de registro, y bases de datos, nos dice, que, en este asterisco, no sé si, voy a crearlo un poco, este asterisco, que aparece aquí, cuando bajamos, nos dice que ese asterisco, que consideremos, prácticamente, dar cuenta, de cada base de datos, o de cada registro, en donde hemos buscado, o sea, lo más transparente que podamos, entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir, bases de datos, Scopus, ¿cuántos encontré? Bases de datos, Web of Science, ¿cuántos resultados encontré? Y así, sucesivamente, ¿vale? Y, con los registros, lo mismo, en clinicaltrial, tanto en Cochrane, tanto, y ese conjunto, me da un total, ¿vale? De archivos identificados, supongamos, mil, pues bien, de esos mil, que ya dije claramente, de dónde proviene, cada uno, de esos, archivos, entonces, vamos a decir, ¿cuántos removí, antes de pasar al screening, a la revisión, de título y resumen? Antes de pasar al título y resumen, removí los artículos duplicados, ¿cómo hago eso? Entonces, en la carpeta, en donde metí todos mis archivos, le digo a Mendeley, Check for Duplicates, y, me fijo, en la carpeta, en Mendeley, el dato inicial, entonces, supongamos, cuando yo toco mi Mendeley, aquí me dice, 1 de 22, ¿vale? Y cuando le doy Check for Duplicates, y fusiono los que están repetidos, porque tienen un porcentaje, un gris bastante alto, más del 50%, se ve así, muy, muy, muy similar, pues, Merge, 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 y fusiono todos esos, y vuelvo a tocar aquí, y supongamos que me dice, 1 de 10, bueno, ¿cuántos eliminé, porque eran duplicados? 12, ah, bueno, listo, entonces, yo, en mi flujo grama, diría, documentos removidos, porque estaban duplicados, 12, documentos, que estaban marcados como, inelegibles, entonces, por una herramienta, automatizada, entonces, los marcados como, inelegibles, son aquellos archivos, que no los puede leer, nuestro Mendeley, o sea, ustedes, por ejemplo, cargan el archivo, le dan click en el archivo, y no les trae ningún, no se ve nada, o sea, uno, toca el Mendeley, y toca este, y no sale nada acá, no lo puede leer, ¿vale? Normalmente, él nos va a decir, estos archivos, equis cantidad de archivos, no los pude traer, no los pude incorporar, entonces, todo eso, yo lo voy a registrar, aquí en mi, base de datos, normalmente, la mayoría de artículos, los podemos incorporar, porque casi siempre, esto va a ser un cero, ¿no? y archivos que hemos removido, por otras razones, lo vamos a marcar aquí, ¿qué puede ser otras razones? Otras razones, puede ser, que, yo empiezo a notar, que hay unos artículos, que me aparecen, en mis resultados, que ni en el título, ni en el resumen, me hablan, de lo que yo estoy buscando, entonces, lo voy a excluir, lo voy a eliminar, ¿cómo hacemos eso, digamos, en nuestro Mendeley, para hacer mucho más fácil, el proceso? La sugerencia, es que en la carpeta, que yo tengo, mis archivos, yo cree subcarpetas, entonces, por ejemplo, digamos, este de autismo, ¿vale? y terapia de juego, en este de autismo, y terapia de juego, tenemos un, tenemos, once mil, quinientos veintinueve, bueno, ¿cuántos de esos, van a ir a excluir, excluidos? es decir, que leo el título, y leo el resumen, y no me sirven, no me sirven, no me sirven, y lo voy metiendo en excluidos, yo puedo tener una carpeta, donde están todos, una carpeta, donde están los excluidos, y puedo crearme, otra carpeta, de los incluidos, o puedo crearme, una carpeta, en duda, porque estoy dudando, si lo incluyo, o no lo incluyo, ¿vale? entonces, ahí voy metiéndolos, a ver, ¿cómo los meto? ah, pues entonces, selecciono, digamos, supongamos que, leo este artículo, y aquí donde dice notas, puedo marcar, sí, no, sí, no, no, o la razón por la que lo sigo excluyendo, la razón por la que, lo sigo excluyendo principalmente, porque no lo que importa, es cómo saber, por qué lo excluí, por qué no lo voy a tener en cuenta, y, lo puedo entonces, arrastrar, a la carpeta, donde vaya, ¿vale? eso es lo que puedo también hacer, por ejemplo, miren, en esta carpeta de excluidos, tengo en duda, y tengo incluidos, entonces, en este momento, tenemos dos incluidos, y en duda, tenemos treinta y nueve, en este momento, ¿vale? Entonces, pues voy arrastrando y los voy poniendo, entonces, finalmente, en la fase, digamos, de screening, esta fase de revisión, es una fase, en la que nosotros vamos a meter a mirar, los que están incluidos, entonces, ¿cuántos artículos, terminaron de este proceso? y esto nos tiene que dar una sumatoria, es decir, que si, yo empecé con cien artículos, y removí cincuenta, en este de aquí, los que, los archivos, para revisión, son cincuenta, y si sumo, cincuenta, más los excluidos, me da el total, cien, todo me tiene que ir cuadrando, si tengo cincuenta aquí, y entonces, los excluyo, tengo que decir, ¿por qué los estoy excluyendo? ¿bien? los dos asteriscos, dice, si utilizamos herramientas, de automatización, indicar, cuántos archivos, fueron excluidos, por humanos, y cuántos archivos, fueron excluidos, por la herramienta, de automatización, entonces, hay software, que te ayudan a hacer, el proceso, ¿vale? en el caso, digamos, en particular, en este momento, lo estamos haciendo, con los Mendeley, y pues, Mendeley, nos ayudará, solamente, a hacerlo, de forma, de eliminación, de duplicados, y de archivos, que no puede leer, pero esta partecita, normalmente, va a estar en, en cero, o sea, excluidos, por, aspectos humanos, en particular, pero no por aspectos, de automatización, ¿cuántos artículos, entonces? Entonces, normalmente, en esta etapa, que está aquí, documentos, screen, o revisados, normalmente, los vamos a hacer, en el título, y en el resumen, ¿vale? y a partir de ahí, los vamos a excluir, entonces, vamos a decir, bueno, yo leí el título, y no habla de lo que me interesa, o leí el resumen, y no habla de lo que me interesa, entonces, lo excluyo, ¿cuántos excluí? por eso es tan importante, llevar nuestras carpetitas de Mendeley, porque así, yo me doy cuenta, de cuántos excluí, en cada etapa del proceso, puedo saber, cuántos excluí, por eso les presento, este flujo grama, porque es como un embudo, donde podemos empezar, en varios artículos, y terminar en pocos artículos, pero con la certeza, de que los artículos, pasaron por un proceso, de selección, ah, bueno, aquí son tres etapas, entonces, la, de revisión, leemos título, resumen, y, eh, cuántos, nosotros, eh, seleccionamos, ¿vale? para leer a texto completo, ya en esta parte de aquí, lo que pongamos aquí, son, lo que decidimos leer a texto completo, es decir, lo que quedó en lo incluido, ahora, ¿qué vamos a hacer? pues yo ya leí a texto completo, y entonces, voy a decir, la primera razón, por la cual lo estoy excluyendo, entonces, yo voy a cambiar, razón uno, y voy a poner entonces, eh, la población, por ejemplo, ¿cuántos fueron excluidos porque no hablaban de la población de interés? en la razón dos puede ser la intervención, o sea, ¿cuántos fueron excluidos porque no evaluaban la exposición a ese tratamiento, a ese tipo de ejercicio, ¿no? y así sucesivamente, saque la pregunta picot, o los criterios de inclusión y exclusión, pues son los que vamos a utilizar aquí para señalar cuántos artículos fueron excluidos, y por qué razón fueron excluidos, si ustedes notan es algo muy transparente, y por tanto, al sumar los excluidos, con los que están de legislabilidad, me tienen que dar lo que estaba arriba, y al sumar lo que estaba excluido, me tienen que, y así sucesivamente, es decir, que tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba, me tienen que cuadrar el total de artículos, entonces, eh, dicho así, pues supongamos que, tenemos 10, 2 fueron excluidos, por tanto aquí vamos en 8, si aquí es 0, pues seguimos aquí en 8, si aquí eliminamos 2, pues entonces aquí tenemos 6, si aquí eliminamos 1, y 1, y 1, pues eliminamos 3, entonces 6 menos 3, nos da, 3, entonces, ¿cuántos artículos fueron incluidos en la revisión? Ah, pues 3, y si nos da bien, entonces 3 más 3, nos da 6, y 6 más 2, nos da 8, y 8 más 0, nos da 8, y así, ¿vale? tienen que cuadrar todo, entonces, si ustedes definían, es algo supremamente transparente, si por ejemplo, nosotros no estamos utilizando reportes, reportes me refiero a protocolos, me refiero a guías del laboratorio, etc., ensayos clínicos y demás, y no tanto artículos, pues entonces podríamos eliminar, o poner aquí 0, 0, a lo que son reportes, ¿vale? Entonces, dicho de esta manera, con este flujo grama, la idea es que ustedes se hagan una idea, de que, lo que vimos en la sesión anterior, es, ¿cómo hacemos las búsquedas? ¿cómo nos metemos en cada base de datos? Lo que vimos el día de hoy, es, ¿cómo descargamos esos archivos, en formato de gestor bibliográfico, los ponemos en una carpeta, eliminamos duplicados, registramos cuántos iniciamos, cuántos duplicados eliminamos, ¿cuántos de ellos nos dijo que no los podía leer? Lo vamos registrando, vamos haciendo como nuestro diario de campo, por decirlo así, en nuestra revisión, ¿en qué bases de datos buscamos? Aquí no tenemos que colocar las palabras clave, nada de eso, sino simplemente decir Scopus, tanto, Web of Science, tanto, y así sucesivamente, removidos, ¿cuántos leímos título y resumen? ¿cuántos excluimos? Normalmente por razones humanas, ¿cuántos leímos a texto completo? ¿o vamos a leer a texto completo? ¿o vamos a buscar a texto completo? Puede que hayan archivos, que yo voy a buscar a texto completo, y no pude recuperarlos a texto completo, entonces, digamos que, como veíamos en el ejemplo, teníamos 60.000 resultados, al ponerle full text, me reducé 10.000 resultados, se eliminaron 10.000, entonces, ¿cuántos no pudieron ser recuperados a texto completo? ¿cuántos quedaron entonces para ser leídos a texto completo? ¿cuántos de ellos son eliminados? ¿por qué razones son eliminados? aquí las sugerencias que lo hagamos por cada una de las preguntas que tenemos pico, o sea, por la población, por la intervención, o por el resultado para la salud, y si hay alguna otra razón por la cual lo eliminemos, pues lo podamos decir, ejemplo, lo elimino porque no entiendo el mandarín, lo elimino porque está en otro idioma, ¿vale? ¿cuál es la sugerencia? Pues intentar, en la medida de lo posible, si se pueden hacer las traducciones, como para más o menos, como que, que pueden haber buenos artículos en otros idiomas, si los escribimos por esa razón, entonces, es un poco como injusto, nuestra revisión un poco parcializada, bueno, y una vez hecho eso, ya nos quedaríamos entonces con cuántos artículos van a ser incluidos en la revisión, este es un elemento que va a ir en la metodología, ¿sí? que se va a denominar entonces, flujo grama, para revisiones sistemáticas nuevas, que incluyen bases de datos y registros, solamente, o sea que esta es nuestra, donde nos ponen a, en la, en el, lista de chequeo, que es otro de los puntos que, en el Ecuador Network, nos aparecía, entonces cuando nosotros, estamos aquí, en este prisma, estas listas de chequeo, que tenemos aquí, en PDF, o en Word, es básicamente, una manera de, son 27 puntos que hay que contener nuestra, estrategia, aquí está un poco detallada, por qué cada punto, entonces, en ese sentido, pues, primero, saber, que uno de los puntos que nos pide, la lista de chequeo, Prisma, ¿qué es una lista de chequeo? pues, básicamente, una forma de garantizar, que esa revisión sistemática, tenga, las características, de una revisión sistemática, entonces, algo que caracteriza, la revisión sistemática, pues, entonces, es, presentar, un flujo grama, de su estrategia, de búsqueda, cuántos, se identificaron, cuántos se revisaron, y cuántos, se incluyeron, ¿vale? Con la finalidad, entonces, de que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pueda reproducirlo, entonces, volviendo nuevamente, a lo que estábamos diciendo, sobre Ecuador Network, la invitación, es a que ustedes, revisen, según, el diseño, que ustedes consideran, se ajustan más, a su, investigación, y, me interesa mucho, que aparezcan preguntas, la próxima sesión, o sea, que la próxima sesión, que hagamos, sea, un poco, contestar, preguntas específicas, a protocolos, entonces, ustedes revisan, por ejemplo, en la lista de chequeo, Prisma, y dicen, profe, no entendí, este punto, a que se refiere, como lo tengo que presentar, como lo tengo que elaborar, profe, en el reporte de caso, aparece esta parte, como la tengo que escribir, que tengo que hacer acá, y así sucesivamente, ¿listo? por favor, no confundan, no confundan, con srqr, o sea, el correct, es entrevista y grupo focal, por lo tanto, un estudio cualitativo, tiene, el srqr, y tiene, el correct, normalmente, un estudio cualitativo, no solo tiene correct, porque el correct, es, entrevista, y grupo focal, pero, el, el que es, para el grupo cualitativo, para el diseño cualitativo, es el srqr, entonces, ahí es interesante, que ustedes, puedan caer un poco en cuenta de, bueno, a mí me enseñaron, investigación cualitativa, listo, voy a mirar, entonces, qué es lo que tiene que tener, la investigación cualitativa, cuando, voy a escribir, ya el informe final, ¿sí? informe final, mi informe de entrega, que tienen que tener, para que ustedes, así mismo digan, ah, listo, profe, entonces, para el proyecto de investigación, que voy a ir al comité de ética, debo de tener estos puntos, porque en mi investigación, cuando la reporte, la tengo que reportar, con estas condiciones, entonces, eso te ayuda un poco, por ponerlo de alguna manera, para que me entiendan, actualmente, en la universidad, se están utilizando, estos protocolos, como rejillas de calificación, entonces, a ustedes les aplican, por ejemplo, ah, usted está haciendo una monografía, entonces, le ponen el prismo, y el profesor dice, cumple, no cumple, cumple, o sea, lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, vale, bueno, que estén muy bien,